hola hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos ahorita a la tienda vamos a ir a comprar algo a traer vamos a ir a comprar un monster ahorita nos vamos bueno vamos en camino ahorita a la tienda vamos a pasar por una case por aquí llevamos al aquí va mi esposa esmeralda hola buenas tardes y aquí este aquí llevamos a Paco ahí va Paco sentadito di hola Paco di hola hola eso hola qué bonito bebé ahí va Paco dijo que también él quiere algo de la tienda ah sí entonces a ver que le agarramos a lo mejor unas gamis las gamis las gomitas eso va a estar cálida vamos a empezar entonces a comprar algo ahí va un ciclista hay que tener cuidado porque está feo ahí están componiendo ahí va y aquí acaban de abrir una tienda de café una cafetería por acá está la otra una otra tienda yיך esté ahí mira que él quiere unas chicken de allí, de allá, el si sabe, el quiere mcdonalds, hey que quieres? que quieres Paco, chequen, chequen Paco no mas mira mcdonalds y quiere chicken nuggets, si, ya sabe Paco, chequen, chequen, chequen bueno aqui vamos para la crisis una venta de bicicletas, venden bicicletas, si, siempre hemos preguntado que cuanto tienen esas bicicletas, pero nunca nos hemos podido preguntar, pero de todo el tiempo que tenemos aquí viviendo de tanto año, tienen muchos años ya con ellas, que ponen diferentes, que las tienen en venta, sería bueno pasarla por ahí, si llegamos a la crisis, no está muy lejos la crisis es una vuelta rápida ahí están echando gasolina y la tienda acá ay Paco sabe que todo lo que hay en las tiendas bueno por aquí venimos a la crisis estamos buscando un monstruo, por aquí anda Paco 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 ya esto ya anda Paco no te vas a querer no te vas a querer pero espérame que hay de toda clase no mas hay uno de esos si si ok esta bien entonces aquí hay diferentes clases de cositas, algunos chips agua pura agua pura red bull bueno ya tenemos tiempo que no no hemos no nos hemos tomado un monstruo ya tengo como unos unos tres meses a lo mejor porque si, no es muy recomendable siempre te ves un pan hola hola aquí viene Paco eso oh Paco se va a tomar un juguito vamos hay que irlo a apagar Paco vamos bueno vamos a dejar este pequeño video por aquí saludos a todos gracias